Super cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! Fiesta Arcoiris ¡Piedra, papel o tijera! ¡Tijera! ¡He ganado otra vez! Ya me ha aburrido de este juego. ¿Fugamos a otro? ¿Solo porque no me puedes ganar? ¡He ganado! No me gusta este juego. ¡Ajá! Veo que estáis compitiendo. ¿Qué os parece un nuevo juego, eh? Un concurso para crear el mejor look. La que cree la mejor combinación en el Smart Mirror gana. Las combinaciones deberán ser creadas con cosas que habéis reciclado en vuestras aventuras. ¡Sí! Y recordad, niñas, es un concurso. Pero lo importante es divertirse, ¿vale? Claro, Sparky. No te preocupes. ¡Bien! Entonces, ¡vamos! ¡Vaya! Se está destiñendo por completo. Ahora me toca a mí. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, vaya! Se ha roto. Creo que no tenemos ganadora. ¡Esperad! Yo tengo un diseño para las dos. ¡Sigamos las indicaciones del dibujo para hacer un super diseño! ¡Muy bien, niñas! Ahora deberéis trabajar en equipo para conseguir crear ese nuevo diseño. ¡Sí! ¡Un arco iris! ¡Qué colores más bonitos! ¡Esos colores servirán! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¡Que comience la Rainbow Party! ¡Vaya, están muy cansadas de tanto bailar! ¡Qué bonito es verlas tan unidas como el primer día! ¡Tantas misiones juntas! Un héroe vive en tu interior El mundo con tu gran valor Cambiarás Por dentro eres pura bondad Muestra que eres alguien original Y muy especial Y muy especial Si la oscuridad te asusta Si hay algo que te preocupa Un amigo tendrás Y solo no estarás Amigos Son tu mundo Amigos Cambian el mundo Amigos Únete ya al grupo Un corazón Por siempre seremos S-U-P-E-R La Supercute Las Supercutes volverán con nuevas aventuras en una nueva temporada ¡Gracias por ver el video!